Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, mucho tiempo ha pasado desde el último vídeo que subí, la verdad lo siento muchísimo, ya os explico ahora la situación y cositas que voy a traer al canal, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que ha pasado bastante tiempo, habéis estado viendo también algunos vídeos que he publicado, digamos, durante estas semanas, pero esos vídeos ya estaban grabados de hace meses, ¿vale? De hecho, tengo por ahí algún platino de hace meses grabado todavía que no he publicado y tengo alguna cosilla más, ¿vale? Pero que sepáis que, bueno, son vídeos que estaban grabados ya y que he ido publicando por no dejar, aunque he dejado bastante el canal ahí apartado, pero para no dejar tanto apartado, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que estamos aquí, he estado preparando cositas, se vienen cositas ahora y que sepáis que voy a explicarlo todo en este vídeo rápidamente, ¿vale? Ya traemos próximamente todos otros vídeos de 3D, también quiero jugar un poquito en directo y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ya explicaré ahora lo que se viene Bueno, lo primero de todo, y es lo que voy a poner primero en el título, es que ya tenéis disponibles para descargar los nuevos modelos, ¿vale? De forma totalmente gratuita, ¿vale? De los tutoriales Sé que he tardado un poquito, sé que os dije que iba a hacerlo, pero es que al final, entre todo, tenía que cambiar un montón de cosas y no he podido traerlo hasta ahora, ¿vale? Pero ahora ya lo tenéis, con lo que os voy a explicar cómo poder descargarlo Muy bien, pues estamos aquí en la página de Asworld Studios, ¿vale? Que es asworldstudios.com, que lo tenéis también en la descripción por si queréis entrar directamente con el link Y para acceder a las compras estas, las descargas, simplemente tenéis que ir a la pestaña de Shop, ¿vale? Y aquí dentro de tienda vais a contenido digital, como veis los que hayáis entrado de antes, antes estaban estos 3, los básicos de antes Y he añadido los otros 3 de los tutoriales de anatomía, ¿vale? Que son la oreja con planos, los ojos con la nariz con los planos Y la cabeza completa con los planos, ¿vale? Con lo que, bueno, aparte de estos, que podéis comprarlos cuando queráis Podéis comprar también estos, ¿vale? Simplemente dándole a comprar, ¿vale? Se os abrirá una ventana emergente Aquí os pone el contenido, ¿vale? Que tenéis 3 ovejotas, que es básicamente la cabeza, el soporte y la base, ¿vale? Y esto, además de tenerlo también para poder estudiarlo, o si os sirve para esculpir o lo que sea, o para dibujar o lo que sea También podéis imprimirlo, ¿vale? No están hechos los soportes, pero podéis imprimirlos Igual en el futuro, cuando tengo un poco de tiempo, hago los soportes y los añado ahí, ¿vale? Pero bueno, por ahora no tengo tiempo Son 15 centímetros de tamaño, está escalado justo a los 15 centímetros Y si queréis, tenéis aquí el tutorial asociado a esta cabeza, por si queréis verlo para aprender y tal, ¿vale? Aquí en el precio ponéis 0, ¿vale? Si alguien me quiere donar un poco, puede poner la cifra que quiera Pero si ponéis 0, podéis comprar directamente y ya está, añadir al carrito, ¿vale? Deciros también que si entráis dentro de mi perfil, os podéis suscribir a mi perfil de Gumroad, ¿vale? Que esto está asociado con Gumroad y que básicamente cada vez que suba algo ahí, os avisará por correo Decir, oye, Sergio ha subido esto ahí, ¿vale? Entonces, bueno, si lo queréis podéis hacerlo también por ahí, ¿vale? Pero que sepáis que ya está disponible Bueno, ya una vez enseñado un poquito el tema de la descarga, vamos a ir también con lo próximo, ¿vale? Que en la próxima semana, en junio, que haré un vídeo específico como todos los años, ¿vale? Se abre la matrícula del curso online 2024, ¿vale? Ya os explicaré todo lo que va a entrar dentro del curso y tal Pero si alguno está, digamos, interesado o lo que fuera Pues que sepa que puede contactarme ya desde el correo Que también se puede acceder desde, ahora os lo enseño Desde aquí, desde la misma web Desde abajo donde tenéis el iconito, bueno, aquí a la derecha O sea, no estáis viéndolo, pero justo abajo a la derecha Tenéis un iconito, aquí abajo a la derecha, ¿vale? Donde si le dais, os abre esto para enviar un formulario, ¿vale? Entonces me llega al correo directamente Ponéis aquí, oye, quiero... Estoy interesado en el curso online o lo que fuera O en el caso de querer un poco más de información Desde cursos, accedéis aquí a curso online, ¿vale? Y tenéis toda la información, ¿vale? Aquí, o sea, le dais clic y os descargará un documento Con toda la información del curso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una página Que yo soy profesor y todas esas movidas, ¿vale? Pero bueno, la cosa es que eso, que podéis acceder desde ahí Entonces, dicho esto, que sepáis Que podéis consultar toda la información Incluso contactarme por si estáis interesados, ¿vale? Entonces, la próxima semana, el día 1 Si no me equivoco Se abre la inscripción Subiré un vídeo También pondré ese vídeo aquí en la página web Cuando esté disponible Y todos podréis ver toda la información Y contactarme cuando queráis Simplemente deciros Y os dejo el tema ya Que si hacéis este mes de junio La matrícula Tenéis 300 euros de descuento adicionales, ¿vale? Entonces, pues bueno Que sepáis Eso En julio serán 200 Y en agosto me parece que 100 Si no me equivoco, ¿eh? Estoy hablando un poco de memoria Está puesto ahí en el mismo documento, ¿eh? Pero bueno, por si hablo un poco de memoria Que sepáis que está en el mismo documento, ¿vale? Pero bueno, de eso hablaremos la próxima semana Bueno, y lo siguiente que también tengo que añadir Es que aunque no lo parezca, ¿vale? Porque muchos igual Bueno, ha habido Hay cierto tráfico por la web Pero igual muchos de vosotros No habéis entrado todavía en la web O en las webs que tengo Y no habréis notado como un gran cambio, ¿no? Algún cambio igual habréis notado, ¿no? Pero lo que ha pasado es que he estado Bueno, que sepáis que yo de programarse Hace poquito, ¿vale? Pero me esfuerzo en hacerlo cada vez mejor Y lo que he hecho es reprogramar toda la web ¿Vale? Aunque vosotros visualmente igual lo veis parecido La web está totalmente reprogramada Totalmente mucho mejor, ¿vale? Muchísimo mejor Y bueno, no quiero explicaros cosas así como más Bueno, iba a decir técnicas Pero tampoco es que yo sea Yo hago lo que puedo, ¿vale? O sea, intento mejorar Intento mejorar Y cada vez que reprogramo la web Intento hacerlo mejor Para que esté más limpio Más ordenado Que funcione mejor Y eso es lo que ha pasado esta vez, ¿vale? Ha pegado mucho, mucho cambio En el, digamos, en la parte interna Y os voy a enseñar un poquito Las cosas que he cambiado Para que lo veáis, ¿vale? Bueno, lo primero es que Cuando entramos en la página principal ¿Vale? Encontramos esto Bajáis abajo He cambiado un poco el diseño De, digamos, de los botones Y también he cambiado un poco Las imágenes, ¿vale? Que he añadido Los nuevos modelos que hice Para que la web tenga un poco más variedad De modelos, ¿vale? Simplemente eso Y luego la programación interna Que no quiero meterme ahí Porque sin más Pero bueno Visualmente es parecida, ¿vale? En la pestaña de Shop Si entramos También es parecida visualmente O sea, es muy parecida Simplemente he cambiado un poco los bordes He cambiado las fotos Como veis Aquí he cambiado esta foto He cambiado esta foto, ¿vale? Y básicamente Luego he cambiado la programación interna Que no quiero tampoco entrar Si entramos en contenido digital Como veis He cambiado O sea, he metido He añadido estos tres Como os he dicho antes, ¿vale? Pero también por dentro Toda la programación interna También está totalmente cambiada, ¿vale? Así que, bueno, ya veis ahí un poquito En Estatuas lo mismo Están por ahora los mismos Pero la programación interna Ha cambiado Y en comisiones que he hecho ¿Vale? Pues también Que está todo El interno Cambiado, ¿vale? Por cierto Si alguien Si alguna empresa Si alguna persona Adquiere una comisión privada Como son Pueden ser estas, ¿vale? También puede contactarme Para comisiones privadas, ¿vale? Entonces Básicamente ha cambiado Mucho la programación interna Pero visualmente y tal Pues simplemente he cambiado ciertas fotos Y demás, ¿vale? Luego en el tema de cursos He cambiado la imagen Programación interna también De nuevo Y dentro del curso Totalmente, estéticamente Pues he cambiado muchas cosillas, ¿no? He quitado mucha información He metido este botón Para descargar toda la información Directamente He arreglado un montón de cosas De programación interna O sea Lo que más he arreglado es interno, ¿no? Pero bueno He puesto estas Estas fóticos por aquí Mi foto Parte de mi porfolio No me cabía todo Así que he puesto parte de mi porfolio Si queréis entrar En, digamos En mi porfolio Podéis entrar desde aquí Clicando en esta foto Y aquí a mis redes sociales ¿Vale? Luego aquí Pues el precio Con los descuentos Esto estaba antes Pero he cambiado la programación interna Como digo El botón también lo he cambiado Aquí he puesto otra fotito Mía Y los trabajos De antiguos alumnos También están por aquí ¿Vale? Y la programación interna Ha sido cambiada por completo ¿Vale? Luego, por cierto Tenéis el curso también de Superman Que le dais aquí Podéis comprarlo desde Hotmart directamente ¿Vale? Así que también lo tenéis por ahí Y luego tenemos el de tutoriales ¿Vale? Que a mí me parece Es una de las cosas Que más ilusión me hacía Junto con otra Que voy a explicar Después Y es una de las cosas Que siempre soñaba Desde hace años Desde que empecé en YouTube Y era que ordenase En una página web propia Todos los vídeos Bien ordenaditos ¿No? Para que la gente pudiese Verlos de forma ordenada ¿No? Ya sabéis Bueno, los tutoriales aquí Estos ya los tenía antes He añadido nuevos tutoriales Por aquí ¿Vale? Por ejemplo Aquí he añadido Los de Liris O sea, bueno He añadido nuevos tutoriales Y he metido En una nueva sección De cursos 3D ¿Vale? Entonces aquí Estoy metiendo los cursos Digamos, o sea Los vídeos de YouTube Relacionados un poco más Con cosas específicas De los modelos Que voy haciendo ¿Vale? Entonces he metido Un nuevo botón Y abajo tenéis Los botones De los streams ¿Vale? Que siempre hemos visto Lo mismo La programación interna Ha cambiado por completo Pero que sepáis Que podéis acceder A cualquiera de los directos Que tienen que ver Con cada personaje Así que Aparte de los cursos De pago Obviamente Tenéis toda esta sección De tutoriales Tenéis toda esta sección De contenido gratuito De 3D Horas y horas y horas O sea Pero muchas, muchas horas Aquí de contenido Gratuito ¿Vale? Así que bueno Si lo deseáis Pues aquí lo tenéis Todo ordenado Y por último También Tenemos por aquí abajo Bueno El About As Que tengo que cambiar Alguna fotico de arriba Tengo que cambiar Para actualizarlo Pero bueno He cambiado Digamos Las redes sociales He metido también TikTok por aquí Todavía no he subido nada TikTok Pero la idea es subir ¿Vale? Y nada He cambiado aquí Un par de foticos Y ya está ¿Vale? Y luego tenemos Otra cosilla Que es mi página web Pero esta vez personal De sergiogualde.com ¿Vale? Que en esta web Aparte de cosas De la empresa Y demás También subo contenido Que me gusta ¿No? En general ¿No? Aquí tenéis Bueno He cambiado un poco Las fotos del porfolio Para meter un poco Más trabajos Más cantidad de trabajos Arriba Bajamos Toda la programación Ha sido reescrita Digamos Y nada Aquí un testito Aquí podéis acceder A aswellstudios.com Directamente ¿Vale? Mis dos clases de vídeos De arte 3D Esto te lleva A la sección De tutoriales Que acabamos de venir ¿Vale? Y luego el de gaming ¿Vale? Aquí tenemos el porfolio Que también ha sido Cambiado bastante Y aquí pues los Bueno El shop Cursos Portfolio Bueno Los distintos botones ¿No? Pero en gaming ¿Vale? Recordad que tenéis aquí Todas las cosas de gaming Que he subido al canal ¿Vale? Guías Otros vídeos Minecraft Platinos Tal ¿Vale? Y dentro de guías Por ejemplo Tengo todas las guías Que he subido Digamos Durante este Todos estos años Que llevo en YouTube Con este canal ¿Vale? Entonces simplemente Por ejemplo Guías por sagas Aquí tenéis todas las guías Que he subido Por cada saga ¿Vale? O sea todo Esto ha costado Muchas horas Ordenarlo Pero es una de mis ilusiones Estas son De esas cosas Que me ilusionan mucho El poder ordenarlo todo ¿No? Entonces simplemente Pues que sepáis Pues yo que sé God of War Pues entras en God of War Y tenéis aquí God of War 1 El 2 Y el Ascension Que he subido Digamos Al canal Y entráis aquí Y entráis en la lista De reproducción ¿No? De hecho Mira Fijaros Aquí Vale Sí Hay un fallito Que he visto Que tengo que solucionarlo Lo mismo En Half-Life Pues yo que sé Tenéis en Half-Life 2 El episodio 1 Y episodio 2 ¿Veis? Y todo Pues Hitman Pues los Hitman Que he subido Pues lo mismo con todos ¿No? O sea En Outlast también Tengo solo el 1 Por ejemplo Tenéis toda la guía del 1 En Red Redemption He subido un montón ¿No? El Splinter Cell Por ejemplo He subido un montón De Splinter Cells O sea Bueno La cosa es que aquí Podéis ver Todo lo que yo haya hecho ¿No? Por ejemplo Yo que sé El Blacklist Y le dais aquí ¡Pah! Y os abre la lista De reproducción De YouTube Con todos los vídeos De principio a final De Blacklist ¿No? Entonces Es una cosa que me hace Muchísima ilusión ¿Vale? Me hace mucha mucha ilusión Porque son cantidad de vídeos 3000 vídeos O no sé qué Y me encanta ordenarlos De forma que la gente Pueda acceder a ellos De forma ordenada ¿No? Tanto los tutoriales Como mis guías O platinos O lo que sea Todo está ordenado ahí ¿Vale? Así que Si os gusta mi contenido Podéis verlo ahí Tranquilamente Todo ordenado Y la verdad Que estoy súper contento De tenerlo ordenado ¿Vale? Por último Por último Quiero decir que En el futuro O sea en el futuro La próxima semana Comenzaremos de nuevo Con los directos ¿Vale? Comenzamos de nuevo Los directos de YouTube Esculpiendo También quiero jugar un poquito Me apetece jugar un poco Llega veranito Un poco más descanso Quiero Quiero tomármelo un poco más de relax Un poco Tampoco voy a estar todo el día ahí Pero Pero me refiero Un poco más de relax Y me gustaría jugar a un juego Que llevo ahí Queriendo jugar Desde hace mucho tiempo En directo Y bueno Voy a aprovechar también un poquito ¿No? Entonces Va a haber directos de todo tipo Pero va a haber una novedad ¿Vale? Va a haber una novedad Seguramente Vuelva YouTube a los directos ¿Vale? Porque Twitch realmente Ya sabes que empecé Empecé con Twitch Porque quería ganarme Como un sustento Un poco A ver si podía ganarme Un poco de dinero Y hacer directos De forma continuada Pero bueno No surgió Decía más que nada Por los primes Porque los primes Son gratis Para la gente Como vosotros Que tenéis Amazon Prime Pero al final No surgió No tuve ese mínimo Digamos De económico Y no pude dedicarle Tanto tiempo A esa cosa Bueno a esa cosa A esos directos Que tanto me gustaban Entonces visto que Twitch Se está yendo a la mierda Ya sé que muchos Se están yendo aquí Y no sé qué Pero bueno Paso Voy a volver a YouTube ¿Vale? O sea antes también Hacía directos en YouTube Yo de hecho En Twitch entré Súper tarde Súper súper tarde Simplemente Porque se podían meter Emoticón Y no sé qué Y bueno Entré por todas Estas tonterías ¿No? Pero Y bueno Y también por lo de los primes Que ya os he comentado Pero bueno Al final como no ha salido Pues me olvido de ello Y hago directos Cuando puedo Entonces La novedad va a ser Que ya sabéis Que en Twitch Lo que hacía Es poner O sea Los directos resubidos Solo podían Acceder Los suscritos ¿Vale? Pero Como os dije en Twitch Los que no estéis suscritos Tranquilos Porque iré subiendo Los directos Poco a poco Al canal de YouTube ¿Vale? Entonces En YouTube pasa lo mismo Que voy a subir Los directos Se resubirán los directos Pero para miembros ¿Vale? Simplemente esto Lo hago por dos motivos Lo primero Que si alguien quiere apoyarme Pues genial ¿Vale? O sea Oye pues muy bien Pero no hace falta No es la idea O sea No es por lo que creo esto ¿Vale? De hecho estaba pensando Hasta en borrar el directo ¿Vale? Pero bueno ¿Por qué lo hago? Por lo que os comento siempre Porque al no poder dedicar Mucho tiempo a YouTube Lo que voy a hacer es Partir los directos Igual si son cuatro horas Pues en directos De una hora O sea Vídeos de una hora Y aprovechar A subirlos poco a poco Para tener una continuidad De vídeos en el canal ¿Vale? Entonces Evidentemente Si pudiese dedicar tiempo Todos los días A YouTube Pues podría hacer Contenido continuo ¿No? Pero debido a que Bueno pues Todo lo que os comento Lo que voy a hacer es Fraccionar los vídeos Y los voy a ir subiendo Poquito a poco A YouTube Con lo que podréis verlos De forma gratuita ¿Vale? Entonces Iba a borrar el directo Directamente O sea Lo iba a borrar O poner en privado O lo que sea Pero digo Bueno Si alguien me quisiera apoyar ¿Vale? Pues voy a poner la pestaña De unirme Simplemente no va a haber Contenido extra Simplemente que podréis Acceder a los directos De forma completa Digamos Antes de tiempo ¿Vale? Entonces Todos los directos Se resubirán Por cachos Poco a poco Y así Todos podréis acceder O sea Básicamente es lo que Yo estaba haciendo en Twitch ¿Vale? Que es lo mismo Pero con YouTube ¿Vale? Entonces Que sepáis eso Había estado como En plan Digo Igual Pues lo quito ya Directamente Lo borro Y lo resubo Pero digo Bueno Mira Si alguien Quisiera apoyar De forma desinteresada Digo desinteresada Porque Voy a subirlo De forma gratuita Igualmente Pues Pues oye Que puede Que puede hacerlo De esa forma ¿Vale? Bueno Todavía estoy discutiendo Que igual Lo borro directamente Y ya está Y ya digo Es que Tampoco no me gusta Demasiado No me gusta demasiado Porque También YouTube Se lleva mucho cacho ¿No? Entonces También había pensado Digo Si alguien Si alguien Quiere donar Algo Poner Una pestaña En Gumroad O lo que sea Para que Done El que Quiera Algo Y ya está ¿No? Pero es que Me jode Que se lleve YouTube Tanta parte Del pastel Así que Igual Estoy hablando Ahora Y lo quito Directamente Pero bueno Sea como sea Que los directos Los tendréis De forma íntegra Gratis ¿Vale? Y bueno Esto es lo que Quería comentaros Un poquito En este vídeo Todas las novedades Los cambios Que he hecho Lo que se viene El curso Los directos Quiero jugar un poquito Quiero hacer En directo también Ah y tengo una cosa Más que decir Que bueno Ya os diré Pero también Quiero traer Contenido De impresiones 3D ¿Vale? Al canal Hay una Nueva impresora ¿Vale? Que graba Digamos Los timelapse De la impresión Que está guapísimo Que quería Para subir a YouTube De hecho Tengo yo vídeos De timelapse Hechos con la webcam Pero se ven Un puto desastre ¿Vale? Es un puto desastre Y no salió Como yo quería Entonces Esto lo probé yo El año pasado No es cosa de ahora Pero ahora Ha salido Una impresora Con una camarita ¿Vale? Donde grabas El timelapse Y eso me interesa mucho Todavía no voy a comprar Esa impresora Pero que sepáis Que la idea Es que en un futuro Pueda comprarlo Para poder traer Vídeos al canal Aún y todo Traeré vídeos De las impresiones Que haga Y en mis redes sociales También subiré Pues eso Las impresiones Que vaya haciendo Las piezas Y demás ¿Vale? Así que bueno Sin más Que podéis seguirme En mis redes sociales También en la descripción Podéis Digamos Si no estáis suscritos Suscribidos Y nos vemos ya Dentro de poquito Que bueno Ya empieza todo Todo el veranito Empieza con todo Que conlleva ¿No? Y espero que estéis Todos genial Y que vaya todo genial En vuestra vida Así que nada Lo dicho Seguramente luego Se me olvida algo Que diré Me cago en que se me ha olvidado Pero así es la vida ¿Vale? Pues nada Oye Espero que todos estéis genial Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!